Y con esta chile me saludamos a la gente de la querida pera, a mi compa Kiri, Alvarado Oye, eso es eso, eso es eso Y con esta chile me saludamos a la gente de Oaxaca y Guerrero Jesús, Jesús Y con esta chile me saludamos a la gente de Oaxaca y Guerrero Jesús, Jesús Y con esta chile me saludamos a la gente de Oaxaca y Guerrero Jesús, Jesús Y con esta chile me saludamos a la gente de Oaxaca y Guerrero La familia Juárez, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús